¡Hola de nuevo a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Hoy os traigo un plato completo y saludable. Vamos a preparar un pollo salteado con arroz integral, espinacas y cacahuetes. Ya veréis que es una combinación deliciosa, que no tiene ningún tipo de complicación, completa y saludable. Como siempre, antes de empezar con la receta, os enseño los ingredientes. En esta ocasión vamos a preparar una receta para una o dos personas. Los ingredientes. 200 gramos de pechuga de pollo sin piel cortada en trozos medianos. 100 gramos de arroz integral, arroz redondo, un puñado generoso de espinacas frescas, un puñado de cacahuetes, un puñado de cebolleta fresca cortada en juliana, un puñado de pimientos asados. Además, aceite de oliva, sal, pimienta y un poco de orégano. Lo primero que tenemos que hacer es cocer el arroz integral. Vamos a poner 4 partes de agua por una de arroz a hervir. Cuando esté hirviendo, añadimos una pizca de sal y añadimos el arroz integral. Y una vez que arranque a hervir, lo vamos a dejar 20 minutos. Tendremos que ir moviendo de vez en cuando. Una vez que el arroz lleva cociendo, 10 minutos. Así que ahora nos vamos a poner a saltear el pollo. Ponemos una sartén antiadherente al fuego con un chorrito de aceite de oliva. Y vamos a dejar que se caliente bien. Cuando esté caliente, como os había dicho, añadimos el pollo troceado en trozos medianos. Y a fuego alto vamos a ir salteando. Le vamos a añadir una pizca de sal. Al gusto y además un poquito de orégano. También podéis utilizar la especia que más os guste. Pero el orégano le queda perfecto. Tenemos que dejar el tiempo suficiente como para que el pollo quede doradito, pero que también se haga. Que quede jugoso. Y una vez que ya lo tenemos doradito y está bien hecho por dentro, lo vamos a retirar. Bajamos el fuego y añadimos la cebolleta. Y la vamos a saltear un par de minutos. Tenemos la cebolleta en la sartén y ya tenemos el arroz que está cocido. Vamos a escurrírselo y se lo añadimos a la sartén. Tenemos ya la cebolla, tenemos el arroz que lo acabo de escurrir. Así que ahora vamos a añadir a la cebolleta el pimiento asado. Mezclamos un poquito. Y ahora subimos un poco el fuego a fuego medio alto. Y salteamos el arroz de tal forma que coja el sabor de todos los ingredientes. Añadimos de nuevo el pollo que teníamos ya hecho y salteado. Junto con el jugo que haya podido soltar. Ahora vamos a añadir un puñado de cacahuetes que están tostados. Si estuvieran crudos tendríais que tostarlos en la sartén. Mezclamos todo bien. Y por último las espinacas bien limpias. Como os he dicho estas son espinacas baby. Vamos a mezclar un poquito porque no quiero que se hagan mucho, quiero que queden crujientes. Y nada, sacamos el arroz a un plato y lo tenemos listo para comer. Ya veréis que rico. Vectificar el punto de sal si fuera necesario. Y nada, listo. Pues ya tenemos listo este plato. Y fijaros que buena pinta. Ya habéis visto que en unos 20 minutos lo tenemos listo. Una receta muy fácil, completa y saludable. Como siempre, espero que os haya gustado esta receta. Si es así, os animo a que compartáis y a que me dejéis un like. Y aquellos que todavía no estéis suscritos, animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más. Ya sabéis que nos vemos dentro de un poquito con otra nueva receta. Chao.